Hola, habla. Hola a todos. ¿A todos quiénes? A todos los que nos ven. Estamos. Como harán las malas tomas, yo no soy. Puedes agarrar la cámara tú si quieres. Si no, yo sería una gran camarógrafa. Saludos a Eduardo que está guardado. Eduardo no está. Este, el motivo de este video, aparte de dar un pequeño tour por mi... ¿Por qué tienes a Megamente? Colegio, eso es tonta. Es Trump. No Trump, como le dicen mis amigos, Trump. Ver Rebels. De mis figuras, dar un recorrido por las figuras Black Series que tengo. Este, aparte de eso, me urge dar opinión. ¿Quién es este? De K2SO. No es a lo mejor si se llama ¿Qué? K2 es 0 o o o WoW? K2, para no entrar. Rock One ¿Recuerdas? Cállate Rock One. ¿Por qué ladras? Oye, este, tú dices que se parece a Leon Larree o este no. No, ese no se parece a él en la Reggie No se parece a él en la Reggie Mira, nuestra nueva princesa Disney Pero tampoco se parece a... Literal, nuestra nueva princesa Disney Nuestra opinión de... Ah, muy buena Oye, pero espérate ¿Por qué parece como si este mueble Tuviera como un túnel? Ah, esa es la parte bonita, ¿no? Esa es la parte bonita No, es que, ¿sabes? Este... Mira, ven, te invito a una copa No tomo, gracias Bueno, ya, este... No, lo que pasa es que hay mucho revuelo con The Last Jedi Tienes 20 mil botellas Hay mucho revuelo con The Last Jedi Y queríamos... Quería dar opinión Y no sé que tú, tú qué opinas de la película Porque a mí la verdad es que me gustó muchísimo No sé, ¿tú qué piensas? Se le veían bien para los ojos a Marja a mi Eso, no, te estoy preguntando Te pregunto, ¿te gustó la película? Sí, me gustó ¿Por qué? Bueno, también cabe mencionar Que se me hace como un poco con ya tintes de Disney No sé No, es que yo creo... Yo le quito esa parte Todo el mundo se queja de eso Ay, no tiene tintes Disney Yo creo que no es el punto Bueno, pero tú me estás preguntando mi opinión Esa es mi opinión No, bueno, mi opinión es... A ver, creo que lo primero que tenemos que entender Es que la película ha cambiado De ser una película de fans A ser una película para... Disney No, para la gente ¿Me explico? No, mira, episodio 1 Bueno, episodio 4, 5 y 6 La original, la trilogía original Es un episodio... Son episodios con los cuales nosotros crecimos Y nos parece... Pues muy bonitos Pero si tú las ves hoy en día Y lo comparas con las películas actuales La verdad es que no es una película... No son películas... Este... ¿Cómo se dice? ¿Para niños? No, no, deja... Olvídate de lo de los niños O sea, no es una... No son películas que vendieran Ah, no No, o sea, son películas de culto realmente Son películas que para su época Los niños 70 Finales de los 70 Principios de los 80 Son maravillosas Pero hoy en día ya... Tú las ves más Se la pones a un niño Es más, yo cuando la veía de niño Voy a ser honesto Me pesaba Nunca veía episodio 4 Completita Cuando fui niño La veía por partes En cambio, mis hermanos Sí son de la época... Yo soy de la época De la época del imperio... Del regreso del Jedi Pero entiéndase que tú eres 10 años más chico que ellos Ah, ok Ellos nacieron 71, 73 y 75 Ellos son 82 Les tocó, les tocó bien la fiebre de Star Wars Entonces ellos disfrutan mucho por ejemplo un episodio 4 Se acuerdan mucho que un primo mío que es de allá de Ciudad Victoria Tenía su Darth Vader y todo Vader, Vader Y Manolo a mi hermano le daban hasta celillos de que él tenía un chorro de cosas de Star Wars Y él no Entonces a ellos sí les tocó esa fiebre Claro, bueno A lo que voy con esto es La película dejó de ser una película para fans y se convirtió en una película para la gente Y esto hace que... Comercial No, y no está mal No, no, espérame, espérame, espérame Está bien No, espérame Es que quiero, quiero, quiero rectificar lo que dijiste La película o Star Wars toda la vida ha sido comercial Toda la vida Desde que George Lucas la sacó, la sacó para sacar dinero Bueno, no como final porque yo nací 20 años después Por eso Es que ese es el punto La película en su momento cuando salió en el 77, después en el 81 y en el 83 Era una película comercial, era una película para las masas, para las audiencias Lo que pasa es que hoy las películas para las audiencias no se parecen a esa película Como en su momento también Alien, por ejemplo Como en su momento, este, en los años, principios de los 80, El Exorcista O sea, son películas que hoy son de culto para nuestra generación O nuestras generaciones Pero en su momento fueron películas obviamente muy de... para las masas ¿Qué películas de nuestra generación se van a hacer de culto? Yo creo que estas No, 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 fuera de Star Wars Yo creo que Star Wars, yo creo que todas las de superhéroes se van a hacer de culto Van a terminar siendo de culto Toda la cuestión, este, de Twilight, de los juegos del hambre Se van a hacer de culto Y cuando nosotros tengamos 60 años Harry Potter Harry Potter obviamente Las nuevas generaciones lo que van a hacer es van a recordarlas Van a decir, ah, todo un referente de lo que era el cine en los años 2000 Entonces cuando yo tenga, o sea, por ejemplo, yo tengo mis pósters de Harry Potter ¿En algún momento valdrán algo? No, no es que valgan algo Culturalmente valen Culturalmente están probando Pero en algún momento valdrán algo No, no pienses el dinero, piensa en la parte En la parte En la parte de lo que significa Star Wars, por ejemplo Es una cuestión de generación Totalmente Oye, todos estos monos que tienes aquí Están a la misma escala Todos son de escala Son Black Series Black Series tiene, por ejemplo, esta Leia Que está aquí cambiando de tema Está en relación a lo que sería, por ejemplo, el tamaño de Carl Fischer en relación al tamaño de K2SO, por ejemplo, de Diego Luna Para que entendamos No se parecen a Diego Luna ni a León Estos no Estos no, porque estos no existen en películas Estos dos Estos dos que están ahí Pero forman parte del canon Y este sí Porque son de Rebels, de la caricatura de Rebels Ese término lo he aprendido Ah, qué bueno En los últimos dos días Qué bueno, ahora Mi punto es A mí, la verdad es que Te voy a hacer esto Creo que, bueno, tú me acompañaste a ver el estreno Junto con tus buenos amigos A mí, yo salí decepcionado del estreno Yo salí Yo te lo dije cuando salimos Es que no sé si me gustó Sí ¿Te acuerdas? Que íbamos en el carro Y te dije, es que no sé si me gustó Y es que No es que no sabía si me había gustado Bueno, en ese rato no sabía Ahora ya lo sé Sí, me encantó la película Pero el problema es que muchas de las cosas que pasaron No vamos a platicar spoilers en este Vamos a hacer otro video con spoilers Muchas de las cosas que pasaron Después de tres años En episodio, no Al rato Muchas cosas que pasaron en episodio 8 Yo, más bien, nunca pensé que fueran a pasar Todas las cosas que yo pensaba que iban a pasar No pasaron Ok Y eso me hace Feliz No Triste Me puso triste al principio Después ya me puso feliz Dije, ah, qué padre, ¿no? O sea, qué buena onda Ahora, creo que la gente debe de entender Que Star Wars ya no está hecha para Solamente para nosotros Y me parece de una manera muy notable El cambio que hemos tenido en episodio 8 Porque le dijeron bye bye A toda la tecnología original Mira, a mí me gusta el tinte Disney Ahorita, ¿qué trae? Bueno Vamos al caso A ver, defíneme ese tinte Disney Yo no lo entiendo, ¿eh? Me permite Ajá Es que yo, por ejemplo, vea un look como un poquito más No, cuentas spoilers No, me permites Como un poquito más Este ¿Qué te diré? Como más personajón Y en el caso, por ejemplo, de episodio 4 Sí veías que era un chavo Un poquito Que tú te podías identificar En este caso yo no siento que te puedas identificar Lo siento un personaje Pero es que A eso me refiero yo No te tienes que identificar con Ed Te tienes que identificar con ella, mira Con ella Con Rey A ver Luke Luke es otra cosa, ahorita Ok ¿Por qué es el tinte Disney? Dime, ¿en qué consiste? Ya te dije ¿Qué? ¿Qué es eso? Que tienen como tinte más de personaje Como más, este Tiene rasgos de personalidad A ver, pero tú me estás diciendo que el tinte Disney es un personaje Sí, son personajes ¿El protagonista de esta nueva serie quién es? ¿Luke? No No Entonces Bueno, o sea, sí Pero de cualquier manera lo hicieron ya más personaje Que cuando estaba en un episodio 4 Claro, ¿por qué? Porque en ese entonces ¿Quién era el personaje? ¿Quién era Luke de la trilogía original? Luke Yoda Ah, ya te entendí O sea, Yoda era el sabio Y sin embargo acá Luke Skywalker Es el sabio Es entre comillas el sabio No voy a contar por qué En otro video lo vamos a hacer Pero el punto es que el personaje Era de esperanza El personaje No, no es esperarse Eso nunca lo esperé Ay, no manches Nunca esperé que pasara lo que había en el episodio 8 El personaje débil mentalmente Es esta muchachita que está acá Y Kylo Ren que está por acá abajo ¿No? Estos sean los personajes débiles O son los personajes débiles mentalmente Como Luke lo fue en toda la trilogía original O bueno En las dos primeras películas de la trilogía original Me explico Entonces yo no veo cuál es Desde mi perspectiva Yo no sé cuál es el punto de Disney Que tanto se quejan Ya te lo expliqué ¿Cuál? Que lo hacen como personajes Que tú ya no los ves como uno ser Como ser humano pues Que entre comillas es verdad Pero lo eran también En el episodio En la trilogía original También había debilidades Bueno Ya te lo expliqué ¿Cuál? Si no Ya te dije Pero ¿Por qué con un personaje Ya con uno es suficiente Para una cuestión Disney? Es que Sí ¿Por qué? Porque los están haciendo así como más caricaturizados Ya no son como más este Reales entre comillas Ya no tienen personalidades más reales como antes Y ahorita ya son más de personalidades Oye Este señor que está aquí atrás Este Durante todas las películas Ha sido un vaquero galáctico Él fue un personaje Él siempre fue un personaje Por eso Entonces ¿Por qué no me dicen que ya cambió? Siempre ha habido personajes O sea Todo Darth Vader es el villanísimo De toda la historia del cine O sea Es un personaje Todo es un personaje Pero De cualquier manera Cuando tú ves el episodio Del uno al tres Por ejemplo Como que te puedes Identificar Como que tú puedes ver ese rasgo más humano De él Cuando se enamora Cuando está en ese conflicto existencial y todo Acá también Cuando se muere Darth Vader Ajá También tú sientes como Esa parte humana de él Pero Acá puede pasar también O sea No hemos visto a alguien Que muera Este Tan significativamente Como el caso Como el caso De este Vader Pero puede pasar también O sea Tampoco Es que yo no noto La muerte de Han Solo Ajá Fue triste Sí Ajá ¿Cuál es el punto Del punto Disney? O sea ¿Cuál es ese factor Disney? Porque Yo no la vi en el episodio 7 Yo nunca te mencioné nada de Disney En el episodio 7 Pero ahorita Yo creo que es lo mismo Para mí El factor Disney Que he escuchado Que la gente está hablando De que ahora está metido en Star Wars Siempre ha estado metido A mí no se me hace malo A mí Al contrario A mí ese tipo de tintes Se me hacen padrísimos Porque ahorita Más gente hasta se puede Involucrar un poquito más En ver esas películas Star Wars es una fábula Es un cuento Es un cuento fantástico No entremos en la discusión De si es ciencia ficción o no Es un cuento fantástico De ciencia ficción Es un cuento fantástico De ciencia ficción Si quieres Pero es fantasía En cuanto Es un cuento Una odisea espacial En la cual suceden cosas Que involucran a personajes Con personalidad Y que aparecen ahí O sea Tienes a los buenos Entre comillas buenos A los malos Entre comillas malos A los que luchan por algo Es una odisea espacial Todas las cuestiones De los mitos De los héroes Siempre están ahí metidas Y siguen estando Lo que pasa es que La forma de fabricar Los héroes Ahora cambió Porque no O sea Tiene que ser mucho más espectacular Bueno ¿A ti por qué te molesta Ese término de Más Disney en la película? ¿Qué te molesta? No lo veo ¿Y por eso te enojas Con el mundo? Me enojo No, no Me enoja que la gente Piense que la película Es mala solamente Por esa parte Yo no digo que al contrario Tú no Pero me estás gritando No es cierto Tú no piensas Que la película es mala Porque el factor Disney Lo que me preocupa O me intriga Es cuál es ese factor Disney Que habla la gente Bueno, ya te lo expliqué Que para mí Eso que tú me explicaste Estaba presente Desde la trilogía original O sea Simplemente Las formas cambiaron No vas a hacer una película Como la se hace en los años 80 Principios de los años 80 Finales de los 70 En el año 2017 Estamos de acuerdo en eso ¿No? Pero ese es el punto La película a mí me parece maravillosa Porque para mí Sigue siendo Lo mismo que fue En los años 80 Una película para las masas Una película que venda millones Una película que tenga personajes Una película que tenga Que sea una fábula Pues Una fábula fantástica Una película que sea Este Una odisea espacial Una película que incluya Personajes que van a ser memorables Que a lo mejor Esa sería una pequeña caja Que tengo Hay muchos personajes Y me estoy refiriendo Sí a ti A ti A ti no A ti Finn Que no son memorables Que son personajes Que podrían Que dices Ay no O sea Hasta me cae un poco mal El asunto Comparado con otros Grandes personajes Sí Te estoy hablando a ti Han Solo ¿Tú crees que Finn Es un relleno? Yo creo que Finn Es una especie De personaje mal Perdón por la expresión Pero mal parido No en el sentido De él Como persona Sino como personaje Como que nunca pudieron Echarlo a andar Y creo que ahora Lo han intentado En The Last Jedi Lo intentaron Demasiado 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 Que lo forzaron Y reventó O sea El personaje ya Dejó Al contrario A mí se me hizo Como un relleno En el aspecto De que Hasta Como personaje De novela Ya ves que en una novela Tienes como la trama Principal Y que te van Platicando Otras pequeñas tramas Dentro de A mí se me hizo así Sí, no Es un personaje Como de novela Sí, yo Sabes que Yo creo que Perdón Por la punta De comparación Pero que es El Chewbacca De esta nueva trilogía Pero Chewbacca Estaba chido ¿Cómo te atreves? Perdón por la comparación Pero hasta Pau Dameron Pau Dameron En el primer En The Force Awakens Era como Pero ahora En The Last Jedi Bien Pau Dameron Me cayó bien Ok O sea, lo forzaron Y cayó bien Ahora A fin Por más que lo intentan forzar No No queda Pero bueno A nosotros nos gustó mucho Sí ¿Te gustó más que Episodio 7? Está difícil No Yo creo que Sí Porque Aunque te cae gordo No voy a decir El término Se me hace como Más ameno Y más Este Más amigable De Para la gente O sea Puede Puede involucrarse más La gente En ver Star Wars Porque yo conozco Muchas personas De mi edad Más grandes Y un poco más Chicos Que no les llaman Se les hace pesadas Y tediosas Y yo creo que Con este tipo de factores Te invitan a más público A verlas Y está padre Yo creo que a mí me gustó Más Por el simple hecho De que La primera fue Fanservice Me hizo muy feliz Ver a personajes clásicos Ah, claro Y en esta Se olvidan del fanservice Te cuentan una historia Distinta A lo que normalmente Te contaba Star Wars Este Y por eso me gustó Yo también La pongo de hecho Entre mis tres Favoritas de Star Wars A mí se me hace De las más diferibles De Star Wars Y por eso Me hacen muy feliz A mí la otra De Force Awakens Se me hace más diferible Pero La pongo entre Por ahí Compitiendo al segundo En primer lugar El Imperio Contra Ataca En segundo lugar No sé si The Last Jedi O Rogue One Ok Pero bueno Vámonos Adiós Vean otro video Con spoilers Bye Después